Seguimos recorriendo esta hermosa muestra fotográfica en el Panteón de San Fernando y como pueden ver esta fotografía está llena de historia es una fotografía en la vida cotidiana del mexicano en los años supongo yo que son 70s, 80s eso lo puedo decir por el tipo de coche parece ser un Datsun de esos antiquísimos el teléfono, el señor que está hablando en un teléfono de esquina imagínense, antes no había móviles, no había celulares se tenía que ir a la esquina a hablar se hacían unas colonas horribles y por supuesto el look de la señorita estos aretes, este vestidista falda eran muy típicos en esas décadas 70s y 80s y por acá, acompáñenme, ahora me siento como guía del museo tenemos esta hermosa fotografía de la Ciudad de México como sé que es la Ciudad de México pues tenemos las acostumbradas serras, montañas y volcanes por supuesto no puede faltar la torre latinoamericana y su canal ritmo a ver si no gracias 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 gracias